La última actuación de la noche Pues bueno, tenemos a esta chica humilde que vende sombreritos y hace diseños de sombreritos Pero es muy humilde, tiene su puestito en la calle Hasta que una mujer que antiguamente tenía una tienda ve que tiene talento y se la traspasa Se la traspasa y pasa de todo Totalmente, totalmente O sea, pasa de todo, ¿no? Sí, me voy, me voy Pero vuelves en algún momento No, ya no vuelvo, ya le doy la tienda a ella y ya me voy, me desentiendo Qué fuerte, ¿eh? Eso es que te ha ido bien o mal toda la vida, ¿no? Eso es que estoy viviendo fuera y no he podido ensayar Vale, vale, pero ha quedado muy bien, no te preocupes, no lo quieres arreglar más Bueno, contame un poquito ¿Cuánto tiempo ha visto ensayar? ¿Ha visto tarda mucho o poco? Pues bueno, bastante Pero bueno, nos encanta vernos, nos encanta quedar y eso, desde mayo llevamos Desde mayo Con la idea, generando la idea y luego ya, ahora ya, últimamente viviendo en el Casal ¿Viviendo en el Casal? ¿Habéis vivido mucho? Sí Muchas pizzas, muchas hamburguesas Sí, mucho McDonald's Es verdad, el McDonald's Patrocinado por McDonald's, ¿eh? Bueno, contarme cómo es ensayar en general con este magnífico grupo Porque hay que decir que he visto un número súper bonito, súper limpio Yo no he visto fallos, ¿eh? Yo no he visto fisuras Muchísimas gracias, hombre La verdad es que es un gusto y es un placer Porque tenemos, pues eso, mentes maravillosas que idean Nosotras intentamos, como buenamente podemos Que esas ideas, pues, tomen forma y realidad Pero es una maravilla y es que pasamos el tiempo juntos, nos divertimos mucho, así que Se os ha visto, ¿eh? Se os ha visto unión por lo menos, ¿eh? Os lo digo Gracias, gracias, pues eso, con eso ya nos quedamos Cuéntame, ¿ha sido duro? Ha sido muy duro Ha sido muy duro Sí, sí, porque ha habido magia y tú has aparecido y desaparecido Ya me contarás el truco, ¿eh? No, no, un mago nunca, una sombrerera nunca revela sus trucos Ah, vale, un mago no, sombrerera Acuérdate que es sombrerera Bueno, imagínate que esta maravillosa falla que tenemos detrás Porque tenemos a vuestra falla detrás, vigilando ahí como hacemos esta entrevista Imagínate que es el jurado Y tenéis que decirle que os pase a la final ¿Qué le diríais? Os voy a pasar el micro varios, o sea, que no os preocupéis Para que os pase a la final Pues que, por favor, no os dejen pasar a la final Porque queremos repetirlo una y mil veces Ahí ha quedado claro, ¿eh? Una y mil veces ¿Qué le dirías tú? Pues eso, que estoy de acuerdo con Sandra Si nos dieran la oportunidad, la próxima vez saldría más y mejor Yo me cojo otro vuelo para la final, para venir ¿Otro vuelo? ¿Que dónde estás? Yo estoy de Erasmus en Coimbra, en Portugal Vale, no he dicho nada, venga ¿Y tú qué le dirías? ¿Qué le dirías al jurado para que os pasara la final? Es que él se pensaba que se iba a librar Sí, sí, la verdad Nada, yo le diría que estamos agradecidos de hacerlo y de repetirlo Y de mejorar y de volver a hacerlo mejor Y de dejarlos boquiabiertos Ya lo habéis hecho, ¿eh? Ya lo habéis hecho Otra vez Pues nada, chicos, enhorabuena Un número para mí de 10 Os lo digo, pues ya sabéis que yo donde estoy Pues lo veo como podemos Pero para mí así un número de 10 Yo espero veros en la final A ver si el jurado me hace caso Pues nada, volvemos la semana que viene en Guasplegas ¡Adiós! A ver si el jurado me hace caso ¡Los fans! ¡Nos más los! Algo ya Mirá libros Más veamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!